La herramienta de valorización para el desarrollo de Medellín avanza en el sector El Poblado. Veamos cómo quedan las cuentas al final de este gobierno. En los últimos nueve años, el municipio ha invertido en El Poblado alrededor de 488 mil millones de pesos en construcciones de infraestructura, pavimentación, mantenimiento vial, adecuación de espacios públicos, entre otros frentes de trabajo, gracias a la figura de valorización. Hay que recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno encontramos muchas obras de valorización que estaban inclusive ya paradas, frenadas, inconclusas. Una de ellas era la de la loma de los balsos con la inferior. Recuerden que esa obra, se habían gastado toda la plata, habían hecho todas las adiciones y la habían dejado ahí quieta, inconclusa, de la administración anterior. ¿Qué logramos hacer? Salvar esa obra, terminarla y ponerla en funcionamiento y terminar las otras. Esta de los González, bueno, sacamos adelante la de la inferior con los Parra, que además con todo este sistema importante de broches viales para terminar, que no estaba tampoco dentro de la obra y los diseños, el tema entre la 34 y la inferior en la loma de los Parra, que ya también vamos a poner en operación para que mejore la movilidad y todo este sistema desde el Tesoro hasta Las Vegas. Y ahora la que es de la visitación, que es la de los González, con la inferior en el poblado, se ha venido avanzando justamente. Faltan todavía unos 100 mil millones de pesos, que quedarán para que la próxima administración contrate lo que falta. En estos momentos ya tenemos 431 mil 155 millones. El recaudo del fondo de valorización va muy bien. Cuando llegamos en el 2016 teníamos una deuda de 108 mil millones de pesos. Ya está completamente paga. La meta es entregar el fondo sin deudas y con una caja superior a los 10 mil millones de pesos para terminar las obras de valorización. Informa el funcionario que el recaudo sigue adelante como está previsto. Estas obras ya llevan recaudando cerca de cinco años. Recordemos que el cobro se hace desde el año 2012. Nosotros llegamos a la administración en el año 2016 con 10 obras de valorización entregadas de 23 que estaban planeadas. Hoy ya tenemos 18 obras, 8 que entregó esta administración y en este momento estamos ejecutando seis frentes de obra que corresponden a tres de las obras. La meta es este año dejar estas tres obras muy terminadas y que la próxima administración culmine con dos obras más. En el plan de desarrollo habían 10 broches viales para darle continuidad a algunas vías que son esenciales para la movilidad de la comuna 14. Déjenme decir varias cosas. La primera es que no hay ninguna otra valorización, no hay derrame de valorización en la ciudad, en este plan de desarrollo, excepto continuar el derrame que ya se hizo para el poblado. Dos, será el próximo plan de desarrollo el que discuta si habrán proyectos nuevos con esa herramienta, con ese instrumento. Yo no lo veo hoy fácil, al poblado no se le pueden meter más valorizaciones, toda vez que al contrario hicieron un gran esfuerzo. Aplaudo a los habitantes del poblado que aportaron por valorización más de 400 mil millones de pesos para hacer las obras del poblado, pero que ninguna otra comuna ha hecho en la ciudad. El derrame de valorización es una de las herramientas de financiación contempladas en el POT para ejecutar las obras de desarrollo vial, particularmente en este caso la del poblado. Se han realizado algunas obras, como en el caso del poblado, en la transversal inferior con los balsos, concretamente en un edificio sur a valla, donde se han generado unos problemas a consecuencia de la obra y hasta la fecha, más de un año de haberse entregado esta obra y los propietarios de estos inmuebles no han encontrado respuesta por parte de la administración por sus afectaciones. Por el contrario, han tenido que demandar para poder lograr así que la administración le respondan por estos daños. Sin embargo, la comunidad en general y poco a poco ha visto las bondades de las obras. La felicidad es porque están pensando en el peatón, están pensando en la comunidad, sin dejar a un lado los carros que también son muy importantes, que aquí tenemos que aprender a convivir, peatones, carros, comerciantes, todo su mismo idioma. Pero ahora vemos, los parques nos lo recuperaron para nosotros que anteriormente estaban abandonados casi por completo y también vemos que nos están haciendo las aceras que no teníamos, entonces ya podemos subir perfectamente. Esta obra tan importante que va hasta el Tesoro, también la podemos hacer perfectamente a pie, subir y bajar porque vemos que nos están haciendo unos andenes muy amplios, muy apropiados para la comunidad.